Hola, buenas y bienvenidos una vez más al Europa 164 aquí con nuestra campaña con el Congo y bueno, estamos ahora mismo en una época de continua expansión que confío que se mantenga hasta el final de la partida y es que bueno, como recordaréis hace dos capítulos frenamos la paz con los otomanos en la cual pues bueno, yo creo que le debilitamos un montón ya que aparte de llevarnos toda la costa del Mar Rojo y el norte de Egipto, dejamos aislado a sus territorios de Egipto, de Sudán, de Etiopía y esto ha hecho que le salgan rebeldes, los cuales no ha podido aplacar ya que no tenía acceso militar atrás de nosotros y han acabado saliendo victoriosos estos rebeldes y algunos están consiguiendo la independencia así que nos está viniendo muy bien porque sin hacer ningún esfuerzo el Imperio Otomano que seguramente actualmente es nuestro mayor rival, está perdiendo muchísimo poder y esto nos va a beneficiar mucho porque estos países que se liberan, pues por supuesto los vamos a conquistar nosotros así que nada, en este capítulo como veis va a ser de una gran expansión todos estos países que se han liberado y estos países pequeños los vamos a conquistar y nada, estamos pendientes a pillar esta tecnología administrativa que nos da más eficiencia administrativa y con ello podremos adquirir más territorios sin que la sobre extensión suba excesivamente así que nada, la partida está tomando un rumbo muy muy bueno así que en cuanto tengamos esta tecnología administrativa nos lanzaremos a conquistar a conquistar más y más países, así que voy a ir dejando los ejércitos un poquito cerca donde vayamos a atacar vale, y también estamos preparando por supuesto un ataque sobre Pasai y Mahapajit con el objetivo de conquistar estos centros de comercio que nos pueden venir muy bien para bueno, seguir haciendo más y más dinero gracias al comercio de hecho ahora mismo pues aquí no recaudamos siquiera pero bueno, hay algunos puntos en los que ya empezamos a ganar dinero la verdad es que el comercio como veis ya sacamos 50 ducados ya empieza a ser pues un pilón clave en nuestra economía y pretendemos que lo siga siendo vamos a seguirlo potenciando así que bueno, vamos a estar muy atentos a cómo evoluciona porque yo creo que hemos acertado además, como ya sabéis, tenemos algunas bases en Europa por ejemplo Lisboa es nuestra por lo tanto, pues bueno, quizás si nos vamos haciendo con más trozos de Portugal podamos sacar más y más dinero de Sevilla, por ejemplo lo mismo pasa con Provencia, que es nuestra quizá en un futuro podamos ganar algo de dinero en el nodo de Génova y por supuesto lo mismo en el canal inglés aunque de momento la expansión para Europa va a estar bloqueada por un tiempo debido a esta coalición que tenemos de Gran Bretaña, Francia, etc. y nada, por cierto, una cosa que quiero comentar es que en el capítulo anterior acabamos las ideas defensivas y comenzamos las ideas ofensivas he estado pensando y creo que es un error pillar ideas ofensivas digamos que las ideas ofensivas dan todavía más perdonad más calidad a nuestras tropas, ¿no? por ejemplo nos dan un más 5 de disciplina que viene muy bien, etc. pero realmente nuestro ejército ya ha demostrado ser de mucha calidad tenemos 8 puntos de moral 120% de disciplina yo creo que nuestro ejército tiene una calidad ya bastante considerable lo que no tenemos es cantidad fijaros, tenemos una soldad de escamáxima de 100.000 hombres y un límite de ejército también de unos 120.000 hombres así que es evidente que lo que nos falta son números así que creo que lo que voy a hacer es cancelar esta esto lo voy a cancelar vamos a dejar de desarrollar las ideas ofensivas y nos vamos a poner con ideas de cantidad que creo que nos van a venir mejor de hecho nos vamos a coger ya la primera idea que nos da un 50% más de soldadesca así que fijaos, ahora pasamos a tener 150.000 de soldadesca esto nos va a venir muchísimo mejor que los bonificadores que nos daban las ideas de cantidad vale pues muy bien creo que es una buena elección así que estoy contento por cierto creo que nuestra colonia nueva Nigeria ha dejado de tener deseo de libertad y ya nos vuelve a enviar dinero perfecto las cosas van muy bien me alegro va estoy tengo que hacer una prueba de poner aquí la capital comercial y ver si así recibo el dinero de América de México que ya sabéis que la flota de oro no puede ir en contra de la corriente comercial entonces al Congo solo puede llegar pues bueno el dinero que sale de de Bolivia pero si nos pusiéramos la capital comercial en Lisboa igual podría llegar todo el oro así que lo tengo que que probar lo que probaré es igualmente fuera de cámara porque si no puede que gaste 200 de administrativo para nada así que lo que lo cual fuera y bueno pidamos esta idea administrativa que nos viene genial perfecto más bonificadores muy buenos pues casi que voy a cancelar esta reclamación que en pasai ya tenemos unas cuantas y nada voy a atacar a Lodia en breve por cierto voy a coger esta misión objetivo conquistar Calapa que es la capital de Mahapajit no no es la capital pero es de Mahapajit así que la voy a coger porque tarde o temprano lo vamos a hacer por cierto ya sé que estoy en una guerra contra Brandenburgo etcétera pero es una guerra a la que nos ha llamado Austria y realmente pues no vamos a hacer nada vamos a dejar que creo que se las pueden apañar de sobra así que no sé ni para qué me llaman vale bueno pues Cafa lo tonto aún tiene unas cuantas provincias decentes esta por ejemplo produce oro y tiene un desarrollo en producción de 7 así que bueno va a dar bastante dinero desde luego a veces los países pequeños que nos expanden durante mucho tiempo lo que pasa es que claro no tienen que gastar sus puntos y se empiezan a desarrollar el país y luego cuando los conquistas la verdad es que puedes acabar tomando muchos territorios bueno atacamos a Lodia creo que no tienen casi fuertes aquí tienen uno y aquí tienen la capital vamos primero por la capital realmente con este ejército de 30.000 hombres va a bastar así que no me voy a a poner con más vamos un poquito a la velocidad y creo que aquí vamos a producir oro vale pues otra provincia más de oro la verdad es que la inflación ya empieza a asustar pero bueno ¿qué le vamos a hacer? vale caerá dentro de poco y nada pues vamos a hacer una reclamación también aquí esta provincia es un poquito mejor pues vamos a reclamar esta y vapor y te vamos a atacar con imperialismo que da menos expansión agresiva perdón ay perdón joder estoy a catarra últimamente y no he venido del estornudo y no he podido evitarlo por cierto tienen dos fuertes de nivel 3 joder es pequeño el país pero la verdad es que debe de tener dinero porque no veáis vale y casi que vamos a hacer tres guerras a la vez porque porque no también atacar a este bueno hay que esperar un mes pero vale pues aludia anexión completa lo puedes imaginar aunque seguramente todavía no querrás pero no no me dejas pero bueno no vas a tardar mucho vamos a terminar por este ejército y nos vale la verdad es que en África joder los los nativos a los tontos son bastante violentos como ya vemos vale estoy fijando Países Bajos lo comentamos hace un par de capítulos que estaba muy débil pero me parece que le ha conquistado varios territorios a Gran Bretaña si porque está creciendo bastante esto puede que no nos beneficie mucho es muy posible que más adelante ataquemos a Países Bajos y vayamos adquiriendo territorios suyos para para tener más poder comercial pero bueno de momento aún vamos a esperar realmente tú en cuanto quieras paz yo te la daré ya que es dentro de poco otra provincia más que convertimos aunque la unidad religiosa ya empieza a estar más baja 90 100 educados que nos llevamos y unas cuantas provincias bastantes y fijaos solo nos da un 30% de expansión agresiva así que perfecto y casi no nos da impacto de esto así que perfecto me sale que Etiopía sigue existiendo y de hecho antes hemos visto como este país estaba en guerra con Etiopía de hecho sigue en guerra con Etiopía por la independencia que se supone que Caza es vasallo de Etiopía es que claro Caza lo que pasaba es que quedaría protectorado de Etiopía y debe ser que al haber anexionado a Etiopía ahora se tiene que indemnizar igualmente pero claro como no existe no sé es un pequeño bug me parece a mí bueno es evidente que es un pequeño bug pero que es curioso vale y como veis nos sale baratísimo hacer estos núcleos es verdad que no son provincias muy buenas pero es que nos sale jodidamente barato vale y no puedo hacer más porque no tengo más puntos vale bueno pues los iremos haciendo a ver que no me deje ninguna provincia sin bajar el disturbio o tendremos problemas vale ah aquí ya he subido vale muy bien uy perfecto los memelucos se han adquirido por aquí territorio lástima que estén en coalesce contra nosotros pero bueno confío en que no tarden demasiado en salirse aunque en cuanto salgan va a ser su final pero bueno así que supongo que intentarán retrasarlo pero ya veremos a ver qué hacemos bien oye pues nos estamos haciendo ya con prácticamente toda África fijaros esto aquí ya pone el Congo bien bien queda bonito no me había dado cuenta que no tenía casi administrativo al haber subido tecnología hace nada pero bueno ganamos 10 puntos administrativos mensuales y bueno militar y diplomático 9 no está nada mal nuestro rey lástima que el heredero bueno tiene 3 administrativos está muy bien pero diplomático nos lo deja un poco mal pero bueno me gustaría acabar las ideas comerciales cuanto antes nuestro rey aún es joven bueno 45 años a ver ya se podría morir de viejo pero yo creo que aún aguantará quiero pensarlo vamos vale un momento cuidado con los disturbios ah pues no tenemos casi disturbio realmente en Etiopía nos van a salir otra vez es de imaginar y nada no tenemos mucho más problemas realmente vamos a hacer una mano contra Kafa que la verdad es que joder 20.000 hombres se ha sacado el cabrón es que claro son pocas provincias pero aún están bastante desarrolladas no produce oro no no que a ver no lo he tenido mal montado vale y ganamos dinero muy buen indicador uy uy ay ay que que los mamelucos se salen de la coalición que como se puede ser tan tontico bueno les vamos a dejar que a ver si adquieren eh el cairo y tal solo que el cairo está ocupado por otro tipo de rebeldes no había fijado vale parece que se desmonta completamente la coalición porque Francia también se acaba de salir solo queda Garmentaño y Portugal vale muy bien me agrada esto eh creo que voy a favorecer de la burguesía vale eh pues vamos a acabar aquí en África en Sudáfrica voy a hacerlo todo sacamos 14 educados pues aquí igual no sería mal punto para recaudar comercio en Zambeze en Zambeze si yo estoy recaudando en Zambeze bueno pues sacamos 4 educados pero eso lo podría eh sacar más abajo ah aquí sí que estoy ah vale vale había pinchado aquí vale vale pues quizás no sería mala idea llevarlo a Alejandría lo voy a llevar a Alejandría y a Zambeze que seguro que de aquí nos podemos sacar unos cuantos educados también vale cada vez nuestro comercio se empieza a hacer más complejo más nodos etc acaba con estos primero que tengo un G-T-M-E 24 bueno no estáis mal nosotros tenemos 27 bueno a ver sacamos bastante pero bueno para el año en el que estamos no está mal uy el Otomano se ha liado con Gran Bretaña es que son cabrones eh y nos salen rebeldes madre mía es justo donde tenía el ejército vale esto no podría haber salido mejor encima le van a ganar pero claro van a dejar los rebeldes bastante tocados y perfecto para nosotros bueno pues ahí vamos para trancar bueno pues anexión todavía no quieres bueno pues ya querrás por lo tanto no se ha desocupado territorio un momento se acaban de independizar un país pero no me he fijado quién era me he fijado que tenía un nombre muy raro por lo tanto esto está ocupado por Australia se le están independizando las colonias me parece uy es que Portugal es tener con España si yo te atacara a ti vendría a Gran Bretaña si vendría a Gran Bretaña ah es que es coalición claro es coalición normal que venga vale pues Portugal está perdiendo más y más colonias esto lo adquiriremos tarde o temprano tranquilos será nuestro ese ese enclave portugués no estará ahí toda la partida tranquilos perfecto más territorio aunque bueno realmente de Arabia pues ya teníamos un poco la zona que además nos importaba que era la Meca por el bonificador que era un misionero más eso nos ha venido muy bien bueno pues voy haciendo los núcleos que pueda y ya nos hemos vuelto a quedar sin poder vale vale la guerra alemana termina de renta creo que vamos a enviar todos los ejércitos a Caffa a que terminen el trabajo podría ir atacando a este país pero como veo que voy mal de administrativo pues nos vamos a esperar porque es que no corre prisa aquí he perdido núcleo he perdido reclamación en Calapa vamos a verlo y en Pasay realmente no os creéis que puedo hacer muchas reclamaciones solo en este lado jodo pero no tienen malas provincias esta 22 no está nada mal pero aquí no llego pues realmente no sé por qué le estoy haciendo reclamación porque para reclamarle estas dos provincias sinceramente no le reclamo nada bueno ya que estoy la voy a reclamar pero vamos que que si iba a saber que podía reclamar solo esto no lo hago vale cuidado con Caffa ¿tiene ideas nacionales? pues algo nacional tiene pero no sé si es de Caffa de Tío Pío o de qué bueno este fuerte y este casi lo podríamos quitar bueno voy a esperar un poco bueno estoy seguro este lo voy a quitar perfecto perfecto ya era hora de que caiera un puto sitio bueno pues vamos a a por la capital y supongo que una vez que tengamos la capital pues no deberíamos de tardar en conseguir la paz creo que ya me han dado a construir todos los núcleos perfecto pues el siguiente objetivo yo creo que va a ser mamelucos madre mía que pocos estados tenemos hechos pero es que no da para más nuestro poder administrativo de todos modos bueno con grandes cantidades parece que podemos hacer lo mismo quiero decir lo malo es que al tener la autonomía al 75% se ingresa mucho menos menos soldados etcétera pero bueno con lo que nos ahorramos de administrativo conquistamos el doble aún así salimos perdiendo porque el 75% que perdemos conseguimos el doble pero bueno menos es nada vale 600 ducados que tenían aquí los señores perfecto y eso que han reclutado un montón de tropas así que en tiempos debían de tener mucho más aquí estás vale perfecto comerciando con café y nos da ahí esos unificadores muy bien vale pues estos dos fuertes se van a ir porque son caros de mantener y aquí no nos sirven para nada bueno pues acabamos de adquirir un montón de territorio y no nos ha costado casi nada la coalición realmente que en esta gran bretaña y portugal no hay nadie más y gran bretaña se veía de salir ya y portugal casi que también para que acabe la tregua esto me preocupa uff dos años como se meta el otomano en la coalición ya si que la habremos liado porque dependeríamos totalmente de nuestros aliados pero bueno parece que es posible que pase eso vale aquí tenemos varios que nos dan más disciplina pues es que no me interesa gastar mucho dinero en militar así que te voy a coger a ti mismo y ya está vale esta tecnología aún va adelantada pero no voy a coger todavía la siguiente idea porque bueno va adelantada pero no mucho no demasiado pues bueno en cuanto esto sea un maveluco atacaremos lo dicho pero en el momento no irak estaba en la coalición ¿verdad? no se ha salido uy pues irak nos interesa sí irak nos interesa porque la zona de humán etcétera aún es rica y va a estar interesante llevárnosla así que vamos a atacar perfecto se ha acabado la coalición perfecto muy bien muy muy bien lo primero es que si te ataco viene Gran Bretaña a pesar de la guerra que tiene ah bueno es que ya terminó la guerra con España vale vale bueno pues una cosa clave sería que si teníamos que agarrar con Gran Bretaña y llevarnos Caos estaría muy bien así que vamos a esperar para que nos pueda ayudar España y la cosa sería atacar a Portugal y cuando venga Gran Bretaña quitarle Caos y sería pues un centro de comercio que tendríamos lo ideal sería por supuesto llevarnos Londres pero eso me parece a mí que sería fliparse mucho muy bien con esto creo que tenemos todos los núcleos otra vez hechos ahora sí vale pues vamos a por humán sin esperar y se ha independizado Australia perfecto Australia que también tiene Nueva Zelanda bueno pues Portugal no deja de perder poderío de hecho pues en Europa le queda una provincia sin duda lo de que le hayamos quitado Lisboa no creo que le haya venido muy bien lo voy a coger porque voy a sobrar de dinero y si tenemos a los burkas contentos fijaros más 15 de rendimiento comercial nos puede reportar beneficios solo tanto bien atacamos aquí algún núcleo digo yo que ya se irá haciendo sí perfecto vale no va a ser que a lo tonto pues vamos conquistando de poco a poco pero que al final la subestensión se puede quedar alta como si íbamos así vale y hay Irak que prácticamente es humán porque aquí le queda una provincia en lo que es Irak natural le queda una provincia le vamos a atacar en breves y lo mismo tomar más Kat capital de humán que en este caso es de Irak va a ser un vistazo cuántos barcos tiene Gran Bretaña es que llevarse Leondres sería la clave pero uff vamos con la ayuda de España uy pues no os creáis no tiene que así flota fuerza límite que será donde más 18 barcos pesados claro que también será con ideas inglesas que para que nosotros venzamos a eso sería complicado a ver y si tuviéramos amigo es que nos cae muy mal estaba pensando en una alianza con Países Bajos que más adelante los tradicionaríamos por supuesto pero es que les caemos fatal no nos quieren ni ver bueno pues que vamos a hacer vale pues aquí casi me da tiempo a hacer una reclamación y vamos a empezar a hacer más reclamaciones sobre automanos pues habrá que pensar es que parece una tontería pero si nos llevamos Londres va en serio desarrollo 42 y es que sobre todo esto creo que también nos daría una expansión agresiva de la hostia pues sería conveniente se puede cancelar hacer esto y voy a hacerle aquí una reclamación porque si no esto puede puede ser peligroso tanta expansión agresiva necesitaría otro diplomático sinceramente pero no lo vamos a tener bueno pues dos provincias más bastante pobres pero dos provincias más voy a echar un vistazo a cuánto desarrollo hemos adquirido al principio de la parte del capítulo teníamos 2.400 pues bueno ya tenemos casi 2.600 año 1.500 1.700 perdón 68 no 58 perdón vale pues muy bien estoy mirando en este mismo año en la campaña con Mongolia lo tengo aquí apuntado teníamos 2.386 es decir teníamos menos desarrollo sabéis que estamos de vez en cuando comparando un poco esta partida con la de Mongolia estos particularistas en Q aquí verdad bueno pues ya no salís los particularistas pueden ser peligrosos y normalmente salen en colonias así que a poco que los toques un poco ya enseguida se echan para atrás vale todas estas zonas luego creo que fuera de cámara lo que voy a hacer es sacarlas de región colonial porque dado que estos nodos los tenemos completamente nosotros pues es que da igual que ellos tengan da igual meterlos en región colonial vale aquí sacamos solo 3 ducados ya que sacábamos más bueno que se le va a hacer bien atacamos estos 40 aunque cuidado aquí hay no aquí no hay si aquí tuvieran núcleo les dejaría que pasasen pero como no lo tienen vale vale esta tecnología la vamos a coger ahora enseguida este fuerte estaría muy bien que fuera de más nivel porque este sitio es bastante estratégico pero bueno no lo voy a subir de momento si tiene más cat con esto prácticamente ya ganamos la guerra aunque sospecho que todavía no se como para firmar la paz pero ah si bueno perfecto perdón por el corte bueno pues anexionamos ah bueno aquí le queda un territorio es verdad pensaciones de guerra y ya está bueno pues prácticamente anexión y el congo sigue y sigue creciendo si señor la verdad es que en este capítulo hostia hemos adquirido muchísimo territorio no se ni cuantos países hemos conquistado ya en media hora una burrada vale hago por aquí más núcleos y el tema de la autonomía como siempre hay que estar atento a los rebeldes y bueno más me parece que podríamos probar a comerciar enoman no la verdad es que no se mueve casi dinero o sea que se movía que se movía más pero se iba todo hacia ADN etcétera aquí cuánto hacemos aquí solo 5 educados lo bueno es que como tenemos tanto comerciante al odonto al final hacemos dinero pero al final suman 50 pero claro Génova y Lübeck parece que son las dos zonas más ricas es extraño porque suele ser el canal de inglés y Génova me extraño que esté de Lübeck pero bueno Lübeck la verdad es que haciéndolo bien se puede ganar muchísimo dinero en Lübeck sin tener el canal y madre mía es que España aquí saca una de dinero 70 educados aquí aquí otros 30 madre mía y la mitad es la que no saca casi dinero y eso que tiene pues muchísimo y aquí me extraña que España saque tantísimo dinero y el Papa tampoco dado que el Papa tiene casi todo supongo que igual es que tiene en la paz le pidió algo de transferir comercio o algo pero me extrañaría y el Papa aquí aquí hace algo más de dinero pero es que aquí no vale para nada bueno pues es que aún así hostia aquí debe tener muchísimos barcos porque si no no lo entiendo como tiene tanto poder el ultomano a ver cuánto hace en Constantinopla que también se puede sacar dinero 20 pensaba que podría sacar más vale bueno pues creo que vamos a dejar por aquí el capítulo un capítulo pues como veis que bueno ha merecido mucho la pena hemos adquirido un montón de territorios por esta zona y nada en el siguiente yo creo que atacaremos a Portugal para llevarnos esta zona de aquí y voy a pensar que podríamos hacer para hacernos con Londres sería estaría muy muy bien hacernos con Londres claro que también es muy muy complicado conseguirlo necesitaríamos la plena ayuda de España y buscar alguna manera con la que poder transportar tropas hasta Gran Bretaña que estoy dejando aquí un ejército con una flota y al declarar la guerra es marcar en Escocia o algo así quizás sería la manera claro también hay que contar que Gran Bretaña su isla pues tendrá ejército así que ya pensaremos a ver quizás no se pueda ¿sabes? quizás quizás lo piense y no vea la manera y no lo hagamos de todos modos pues bueno lo veremos si tenéis alguna idea de cómo lo podríamos hacer pues por supuesto os invito a que la digáis porque fijaos es que la expansión ha quedado casi a cero eso sí primero habría que hacer la reclamación y nada en el siguiente capítulo si no atacamos a Portugal atacaremos a los otomanos eso seguro nada más espero que os esté gustando la serie a mí es que os lo digo en serio en cada capítulo me da mejor sensación cada vez esto va a mejor y a mejor y estoy muy contento con cómo está yendo la serie así que si tenéis la misma sensación os animo a que compartáis el vídeo por las redes sociales para que esta campaña pueda llegar a más gente y nada como siempre pues dejar un like si os ha gustado comentar cualquier cosa y nos vemos en la próxima chao y y y Gracias por ver el video.